La movilidad de área avanzada, conocida como la AAM por sus siglas en inglés, es la visión de la NASA para transformar el sistema de transporte aéreo al completo. La idea es hacerlo más seguro e increíblemente accesible, que lo utilicemos para muchas cosas más de las que lo usamos hoy en día y que sea más económico para todos. Un área de innovación en la cual la movilidad de área avanzada va a impactar es en la respuesta a emergencias. La manera en la cual la AAM me va a contribuir es ayudando a los equipos de primeros auxilios. Hoy en día, ser sucurista de primeros auxilios es increíblemente arriesgado, así que es muy importante darles la posibilidad de transferir ese riesgo a estos vehículos aéreos para sí poder salvar a gente de forma segura, que sea trasladándolas o sacándolas de las zonas sinistradas. Los equipos de primera intervención también pueden llevar suministros a estas zonas de difícil acceso, sobre todo una vez que las infraestructuras han desaparecido y pueden establecer infraestructuras si es necesario. Ayudar a establecer comunicaciones y los materiales que necesitamos para ello es fundamental. El poder proporcionar a los equipos de primeros auxilios las herramientas que ellos necesitan para ayudarnos es una parte increíblemente gratificante de la misión de la NASA.